Que tenemos que la pasen bien, que disfruten mucho y esto es alcanzado pero ¡Feliz Navidad a todos! Mi propio año nuevo Que este año 2010 le traiga muchas cosas buenas Bueno, aprovechando rápido, nosotros somos Las Calles de Madrid Para que nos conozca mejor, pueden acceder a nuestra página MySpace.com, Las Calles de Madrid O por Facebook, mi nombre de Las Calles de Madrid Esta próxima canción, con la que tenemos en promoción Esa titula va bien, no vino Cada persona tiene su trabajo tan bonito, que va a ser con el destino ¿Qué quiere? Le quisimos dedicar a esa canción Que yo soy La vida de los amigos, que te ponemos aquí Que es tu vida y yo en ese año que me vas a consumir Con la visión y despertar, para ir más siempre yo sí Con las otras que te llaman, que me traje para ti ¿Qué quiere? No me estudia porque hablo Lo que tengo y lo tengo Cómo me traje para ti Lo que me traje para ti Lo que me traje para ti Los consejos, que me casé Lo que sólo me traje para ganar Lo que amante a pedir Lo que no tiene que pensar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!